A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Marcos, en el capítulo 16 y versículos 15 y 16, donde dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Hasta ahí me voy a detener y ahí es donde nos vamos a centrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hermanas, les voy a pedir toda su atención. Porque hace unos días, Dios habló a mi vida de una manera muy especial. Y me dijo, hijo, es necesario que se vayan adentrando en el arca. Quiero decirle que hay muchos términos, hay muchas formas en cómo el Señor nos habla cuando tenemos una relación con Él. Y esa es la forma como Dios trata conmigo. Cuando Dios me dijo, hijo, es tiempo que se vayan adentrando en el arca. Claramente estaba entendiendo yo que nos está haciendo un llamado a recogernos. Que nos está haciendo un llamado para entrar en el refugio. Que nos está haciendo un llamado para que nos aseguremos. Y les ponía hace unos días un ejemplo de los animalitos domésticos, los animalitos de casa en el campo. Por ejemplo, las gallinas, que cuando comienzan a querer oscurecer por instinto, ellas comienzan a acercarse a la casa, al lugar que se le conoce como el gallinero. Por allá, en las partes muy lejanas de México, los animalitos suben a un árbol que está en el patio de la casa. Pero todos ellos van a un lugar de refugio, un lugar a donde van a estar descansando y a donde van a estar seguros. Así es que mi hermano, mi hermana, espero que me crea, espero que me tome en cuenta. El Señor me dijo, hijo, es tiempo que se vayan adentrando en el arca. No me dijo, hijo, es tiempo que te vayas adentrando en el arca. Porque Dios me ha dado una responsabilidad sobre muchas personas a las cuales les he predicado el Evangelio, a las cuales les he llevado el Evangelio. Y no solamente aquellas que se han convertido por Dios a través de este instrumento, sino miles y miles de hombres y mujeres que un día se han identificado conmigo, que les gusta el mensaje, que les gusta mi compañía en este trayecto a encontrarnos con el Señor. Así es que tengo una gran responsabilidad y por eso creo que el Señor me habló para que les diera la noticia a todos ustedes y juntos nos vayamos encaminando a adentrarnos en la seguridad del Señor. Señor, en esta ocasión, déjeme decirle, le quiero compartir algo, que desde el momento que el Señor me dijo, hijo, es necesario que se vayan adentrando en el arca, me puso una gran preocupación. Y esto es por las personas que no han sido bautizadas en agua. Ahora, por ciertas razones, se supone que yo ya no debo andar bautizando personas. ¿Por qué razón? Porque bautizar a las personas requiere de un tiempo, un día, salir al río o a veces en un bautisterio bautizar a las personas, pero se requiere de dedicar al menos el día completo. Y yo tengo muchas cosas que hacer y los bautismos los puede llevar a cabo cualquiera de los ministros. Porque yo tengo un trabajo que hacer y esto es preparar la doctrina para compartirla al pueblo del Señor. Sin embargo, en estos días el Señor ha puesto una gran preocupación en mi persona porque salga y bautice a todo aquel que no se ha bautizado y que llega a la convicción que tiene que hacerlo. Así es que hermano, hermana, si tú no te has bautizado, prepárate porque tan pronto me empiecen a llamar los hermanos que quieren ser bautizados, voy a tener que llevarlos a algún lugar y bautizarlos. Así es que en estos momentos vamos a adentrarnos en el tema que le he titulado Todo creyente debe ser bautizado, es decir, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene que ser bautizado, debe ser bautizado. En esta oportunidad vamos a estar descubriendo por la palabra de Dios ¿Por qué debo ser bautizado? Esta es la pregunta. ¿Por qué debo ser bautizado? Y acabamos de leer una escritura maravillosa donde nuestro Señor Jesús, el Cristo. Es decir, si usted llama a Jesús mi Señor, mi Salvador eso quiere decir que usted ya creyó en que Cristo Jesús murió y resucitó. Si usted ya creyó que Cristo Jesús murió y resucitó entonces inmediatamente usted tiene que ser bautizado. ¿Pero por qué tengo que ser bautizado? Puede preguntar alguien. Mi religión o mi denominación no nos está presionando a que nos bauticemos. Mire, la organización religiosa o la iglesia donde usted se congrega es una cosa, la palabra de Dios es otra, muy diferente. Simplemente, la palabra de Dios, la Biblia es autoridad. La palabra de Dios, la Biblia es fundamento. Ahí está el fundamento. Así es que todo lo que yo como líder de una organización establezca y que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios simplemente no tiene importancia. Así nada más. Mire lo que dice el mismo Señor Jesús, el Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ahí les da un mandamiento a sus discípulos los cuales conocemos como los doce apóstoles y les dice Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, váyanse recorriendo todo el mundo, no se detengan y vayan hablándoles a todos los seres humanos que yo morí en la cruz, pero que también resucité y que eso lo hice para que ellos puedan tener nuevamente un acercamiento a Dios que yo morí para el perdón de sus pecados y que cuando ellos se adueñen por la fe de ese sacrificio Dios los justificará Dios borrará sus pecados Ya no habrá un juicio que perseguir de parte del cielo en contra de los hombres Una vez más dice así Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 Y les dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura En el versículo 16 Les voy a leer solamente una porción que es importante para nuestro tema Y dice así en el verso 16 El que creyere y fuere bautizado En otras palabras, el que crea tiene que ser bautizado Es un mandamiento de Cristo Jesús Por eso es que si alguien se pregunta ¿Por qué tengo que ser bautizado? Usted tiene que ser bautizado Usted tiene que ser bautizada Porque es un mandamiento de Cristo Jesús A quien usted reconoce como su Señor y Salvador De manera que si alguien ha creído en Cristo Entonces debe ser bautizado Otro día vamos a tocar Otro tema que tiene que ver con el bautismo ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos algo muy importante Dice El que cree debe de ser bautizado Ahora, ¿cómo debemos bautizarnos? ¿Cuándo debemos bautizarnos? Aquí tenemos ¿Cuándo tenemos que ser bautizados? Cuando nosotros hayamos creído en Cristo Jesús Entonces, luego vamos a ver este tema ¿Cómo debemos ser bautizados? Si es por inmersión, sumergidos O es por rociamiento O aspersión Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión En este día Nos ocupa el tema ¿Por qué debo ser bautizado? Debo ser bautizado Porque es un mandamiento De nuestro Señor Jesús Que todo aquel que cree en Él Sea bautizado Ahora Otro día vamos a tocar este tema Que también es muy interesante Pero si yo Ya fui bautizado De recién nacido A los ocho días de nacido Al mes de nacido Es decir Como una criatura Que apenas abre los ojos en este mundo Si yo ya fui bautizado Ahora he creído en el Señor Ya no tengo que bautizarme Otro día vamos a tocar ese tema Solamente le digo Aquí el Señor Jesús Claramente dice El que cree Que se ha bautizado Alguno cree en mí Entonces que se bautice Pero no dice Que se bautice Y después crea en Él El orden de Dios Es que primeramente Se le predique El Evangelio Y después de haber creído Al Evangelio Entonces Se ha bautizado Así es que mi hermano Mi hermana Una vez más En estos momentos Lo más importante Es la autoridad De la palabra del Señor Nada Fuera de la palabra del Señor Nos asegura A usted y a mí La entrada Al reino de los cielos Si nosotros Si nosotros nos apegamos A una organización religiosa Podemos no tener entrada Al reino de los cielos Si es que aquella organización religiosa No va de acuerdo A la palabra del Señor No importa No importa cuál sea La cantidad de personas Que forman aquella organización No importa que sea la más grande del mundo Si esa organización No tiene fundamento en la palabra de Dios Puede usted encontrarse en problemas El día que usted muera O el día que venga Cristo por su iglesia Una vez más Marcos capítulo 16 Versículos 15 y 16 El Señor les dijo A sus discípulos Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio A toda criatura El que crea Y sea bautizado El que crea Sea bautizado Así dice la palabra de Dios En estos momentos Habrá alguien que ha creído Pero no ha sido bautizado Hermano, hermana Ya no se detenga Si usted en estos momentos Está sintonizándome Y está en el área de Los Ángeles Que es donde me encuentro En estos momentos Voy a ir a bautizar gente En estos días Puedo bautizarle Si usted está mirándome O escuchándome En alguna otra parte De Estados Unidos México Centro Sudamérica Déjeme decirle Usted puede buscar Alguien por ahí A poco en su misma iglesia O si no tiene una iglesia Busque a alguien por ahí Pero Bautícese Una vez más Esto de Que se bautice la gente Tiene algo De importancia Algo que ver Algo muy especial Porque al mismo tiempo Que el Señor Debo predicar Sobre el bautismo En agua Y el Señor Me hace sentir Que en estos últimos años No se le está poniendo Mucha atención A lo que es La doctrina Del bautismo En otras palabras En estos días En estos años Recientes No se le está dando La oportunidad De vida Al bautismo En agua Por eso es que en este día Tenemos Este tema Tan maravilloso ¿Por qué Debo yo ser Bautizado? El tema Le he titulado En este día Todo creyente Debe ser Bautizado Yo quisiera En estos momentos Que Fuéramos a otra Escritura Y nos diéramos Cuenta Que no solamente Es un mandamiento De Cristo Sino Que aquellos Que predicaron El Evangelio No solamente Se preocuparon Porque la gente Recibiera La buena noticia Que creyera En Cristo Que murió Y resucitó Sino al mismo tiempo En cuanto Aquella gente Creía En cuanto se veía La obra de Dios En el corazón Inmediatamente Los bautizaban Así es que vamos En estos momentos A Hechos Al capítulo Dos Y vamos a ver Que dice la palabra Del Señor Desde el verso Treinta y seis Hacia el Treinta y ocho Aquí hay algo Muy hermoso Hay algo muy especial Y es Un mensaje Especial De parte de Dios Para aquellos Que no Se han bautizado Dice aquí La palabra de Dios En Hechos Capítulo dos Versículos Treinta y seis Hacia el Treinta y ocho Mire que precioso Encontramos aquí Que el apóstol Pedro Es el primero Que predicó El evangelio Aquí encontramos La primera Predicación Del evangelio Y el apóstol Pedro Es el predicador Y su audiencia El pueblo Que tenía adelante Era el pueblo Israelita Era el pueblo Judío Como comúnmente Le conocemos Y dice así La palabra de Dios Pedro estaba Predicando El evangelio A los judíos Y en el verso Treinta y seis Hechos dos Treinta y seis El apóstol Pedro dice Lo siguiente Por tanto Oiga bien Todos Los de La nación De Israel Dice así Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Estén Conscientes Todos Los Habitantes Todos Los que Son el pueblo De Israel Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Sepa pues Toda la nación De Israel Que a este Jesús A quien Ustedes Crucificaron Dios Le ha hecho Señor Y Cristo Déjeme decirle Que aquí El apóstol Pedro Inspirado Por el Espíritu Santo Les está Revelando A los judíos Que aquel Jesús Que aquel Jesús Que ellos Crucificaron Y el cual También Resucitó De entre los Muertos Ahora era Señor De todo Tenía Todo El control De todas Las cosas Venía a ser El que Tenía La responsabilidad Y el que Tenía Todo Bajo su control En otras Palabras No había Nada más Que hacer Ahí más Que someterse Aquel que había Muerto Pero había Resucitado Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien Vosotros Crucificasteis Dios Le ha Hecho Señor Y Cristo Mire lo que Dice el Verso Treinta y Siete Al oír Esto Se compungieron De corazón Es decir Les dolió El corazón Y dijeron A Pedro Y a los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que haremos Note usted Aquí Como es Que aquellos Judíos Que no querían Nada con Cristo De pronto A la Predicación Del apóstol Pedro Que iba Influenciada Por el Espíritu Santo Ellos Fueron Tocados En su Corazón Ellos Recibieron Un impacto Terrible Por la Palabra De Dios Y dice Así En el Versículo Treinta y Siete Al oír Esto Al oír Aquellas Declaraciones Del apóstol Pedro Que venían Bajo La unción Bajo El poder Del Espíritu Santo Aquellos Judíos Se dolieron Sintieron Dolor En su Corazón Y dijeron Varones Hermanos Le dijeron A Pedro Y a los Demás Apóstoles Varones Hermanos Que haremos O que debemos Hacer Y vean Lo que dice El verso Treinta y Ocho Pedro Les dijo Arrepentidos Es decir Vuelvanse A Dios Arrepiéntanse Regrésense Del camino Que ustedes van Arrepentidos Y bautícese Cada uno De vosotros En el Nombre De Jesucristo En otras Palabras Ustedes Ya tienen La obra Del Señor En su Corazón Ya Veo Dijo Pedro Que El mensaje Del evangelio Influenciado Por el Espíritu Santo Ha hecho Obra En ustedes Lo único Que se requiere Es que uno Se arrepienta De sus pecados Y luego Se ha bautizado Y aquí Llama mi atención Algo muy especial Porque Aquellos Judíos Le dicen A Pedro Y a los demás Disípulos Varones Hermanos Que haremos Que debemos Hacer Primeramente Descubrimos Usted y yo Primeramente Descubrimos Usted y yo Por la palabra De Dios Que a la Predicación De Pedro Que como le digo La predicación Iba influenciada Con el Espíritu Santo Con el poder De Dios Y a la Predicación El fruto De aquella Predicación Fue Que causó Dolor En el corazón De aquellos Hombres Fue Que aquellos Hombres Aquellas personas Que estaban Escuchando el mensaje Sintieron La obra De Dios Allá en su Corazón Les dolió El corazón Dios Produjo Dolor Por haber Ofendido A Dios Y Al sentir Aquel dolor Querían saber A ver Que más Tenían que hacer Ya Dios Había obrado En sus corazones Y le dicen Y le dicen Barones Hermanos Que haremos Y Pedro Dijo Oiga Se requiere Arrepentimiento Para poder Ser parte Del reino De los cielos Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Ahí tenemos Ahí tenemos Nosotros Que no solamente Es Que nos Arrepintamos De nuestros Pecados Sino también Ser bautizados Ahí podemos Ver Que no solamente Es que nuestros Pecados Sean Perdonados Por creer En Cristo Que murió Y resucitó Sino también Que podamos Y debamos Ser bautizados En agua Como le digo Dios me ha puesto Una gran preocupación En estos días Y esto le muestra A usted Que esto es De parte de Dios Porque como le digo En estos momentos En este tiempo De mi caminar Con el Señor Déjeme decirle Ya no debería De andar yo Bautizando gente Y no es porque Ya me crea Muy importante Es que tengo Tantas otras cosas Que hacer Aún Preparar Todos estos temas Doctrinales Para que Todos los pastores De nuestro ministerio Los prediquen Adecuadamente Sin embargo Dios Me está poniendo A mí también La responsabilidad De que Bautice personas Siento Siento De parte De Dios Que tengo Que ofrecerme Como quien Los va a bautizar En otras palabras Es la necesidad Tan urgente Que Yo mismo Tenga que ser Uno de aquellos Que va a bautizar A las personas Así es que Mi hermano Mi hermana Mire lo que dice Aquí la palabra Del Señor Al oír esto Verso 37 Hechos 2 37 Se compungieron De corazón Les dolió El corazón Se arrepintieron Y dijeron A Pedro Y a los otros Apóstoles Varones Hermanos Que haremos Pedro les dijo Arrepentidos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Ahí tenemos Nosotros Las dos Partes Las dos cosas Una de ellas El arrepentimiento Pedro les estaba Predicando Acerca de Cristo Que murió Pero que también Resucitó Cuando usted Tenga tiempo Lea Antes de esto Que acabamos de leer Y Pedro Les predica Que Cristo murió Y resucitó Entonces Aquella gente Al oír Que Pedro murió Y resucitó Lo creen En su corazón Y al creerlo Dios Hace una obra Gloriosa De manera Que ellos Reconocen Su pecado Se duelen En el corazón De haber ofendido A Dios Y preguntan Que más Podemos hacer Ya oímos Que Cristo murió Ya oímos Que Cristo Resucitó Nos duele El corazón Si nosotros Mismos Lo crucificamos Ahora Que hacemos Y dijo Pedro Pues lo que se Necesita Nada más Es arrepentirse Pero también Tienen que bautizarse Entonces Mi hermano Mi hermana No solamente Vimos Allá en Marcos Dieciséis Quince y dieciséis Que el Señor Manda a sus discípulos A predicar El evangelio Y a bautizar A la gente Como un mandamiento Sino que ahora Vemos Como toda persona Que cree en Cristo Tiene que ser Bautizada Y esto es Ya por la Predicación De los Doce discípulos Del Señor La pregunta Es esta Si El Señor Jesús Dio el mandamiento Hace más De dos mil años Y nosotros Somos La misma Familia Cristiana Nosotros Somos La extensión Del cristianismo Nosotros Somos Parte De la misma Familia Nosotros Somos Disípulos Del mismo Cristo Que mandó Que todo el que Creyera en el Se bautizara Que va a pasar Con nosotros Vamos a cambiar Las cosas O vamos A llevar a cabo Lo mismo Que el Señor Ordenó Y que practicaron Los primeros cristianos Yo no sé Pero siento Que va a haber Muchas personas Que van A decidir Bautizarse Porque el mismo Espíritu Santo Va a estar Haciendo obra Y adentro Y les va a estar Dando convicción Para que Se bauticen Usted Pueda preguntar Hermano Rodríguez Usted Dice Que Dios Le dijo Es tiempo Que se vayan Adentrando En el Arca Y nos dice Que eso Quiere decir Que Dios Nos está Llamando De urgencia A refugiarnos Porque viene Ya el peligro Y ya estamos Para Adentrarnos Ocultarnos Refugiarnos Porque Viene ya la noche Porque ya Las cosas Se ponen Difíciles Entonces Si usted Dice Que Dios Nos está Llamando Para que Nos adentremos Que tiene que ver El bautismo Mire Yo no le puedo Decir Porque Simplemente El Señor Me pone En el corazón Que tengo Que anunciar Que los que no Están bautizados Se bauticen Porque Ese es asunto De Dios Y yo pienso Que la respuesta De las personas Que no están Bautizadas Es lo que va A determinar Si esto es De parte De Dios O no Por otro lado Como le digo Yo En este tiempo De mi caminar En el Señor Ya no debería Andar bautizando Porque Hermano Una vez más Le digo Son tantas Las cosas Que tengo Que preparar Como enseñanza De la palabra De Dios Para darles A los demás Y hay tantos Ministros Que pueden Llevar a cabo Los bautismos Que yo De cierta manera Estaría Perdiendo Tiempo Sin embargo Dios Me pone En mi corazón Que yo mismo Me ofrezca Para bautizar Gente Señal De que esto Es importante Y que Dios va a hacer Algo Yo no sé Por qué Dios Me pone a mí Que yo tengo Que bautizar Pero cuando Dios Dice algo Hay que Obedecer Así es que Mi hermano Ojalá Que estemos Entendiendo Lo que nos Enseña La palabra Del Señor Yo quisiera En estos momentos Que viniera usted Conmigo Y que viéramos Otra escritura Esta escritura La vamos a encontrar En Hechos En el capítulo Ocho Y vamos a Leer del verso Cuatro Hacia El verso Cinco Y de ahí Vamos a leer El versículo Doce El tema De hoy es Todo creyente Debe ser Bautizado Que todos Aquellos Que hemos Recibido Por la fe El sacrificio De Cristo Y hemos Creído En su resurrección Que todos Aquellos Que nos Consideramos Hijos De Dios Que todos Aquellos Que nos Decimos Ser cristianos Debemos Ser bautizados No solamente Creer Sino también Ser bautizados Porque así Enseña La palabra De Dios Mire lo que dice La palabra De Dios En Hechos Capítulo Ocho Versículos Cuatro Y cinco Dice así Pero los Que fueron Esparcidos Iban por Todas Partes Anunciando El evangelio Entonces Felipe Descendiendo A la ciudad De Samaria Les predicaba A Cristo Aquí Nos enseña La palabra De Dios Cuando usted Tenga tiempo Lea desde El versículo Uno Que en aquel Tiempo Vino una Persecución A la iglesia Cristiana Pero Pero muy Directamente A los Seguidores De los Apóstoles En otras Palabras Se respetó La integridad De la vida De los Apóstoles Se respetó A los Doce Apóstoles Por alguna Razón Pero a los Que no eran Los doce Apóstoles Inmediatamente Los persiguieron Y aquello Debe de haber sido Horrible Porque Que le iban a hacer Lo iban a encarcelar Lo iban a matar Los cristianos No sabían Lo que iba a pasarles Así es que Inmediatamente Empezaron A salir De Jerusalén Porque ahí fue La sede Ahí era la base Ahí es donde Empezó el cristianismo Y empezaron A salir Todos ellos Y por eso Dice aquí En el verso Cuatro Hechos Ocho Cuatro Pero los Que fueron Esparcidos Los que fueron Saliendo Para un lado Y para otro Iban por todas Partes Pero iban Anunciando el evangelio Iban de salida Pero iban hablando Que Cristo murió Y resucitó Mire lo que hace El Espíritu Santo Cuando se manifiesta Salieron unos Para el norte Otros para el sur Otros para el este Otros para el oeste Pero todos Iban hablando Que Cristo murió Y resucitó Todos iban Anunciando El mensaje Del evangelio Ahora note aquí En el verso 5 Se habla De uno De los siete Diáconos Es decir Uno De los siete Que fueron escogidos Para ayudar A los apóstoles Y dice aquí Verso 5 Entonces Felipe Descendiendo a la ciudad De Samaria En esa huida En esa salida Que dieron Les predicaba A Cristo Note aquí Llega Felipe a Samaria Y comienza Y comienza a predicarles De Cristo Jesús Que murió Pero que también Resucitó Y que creyendo En que murió Y resucitó Sus pecados Iban a ser perdonados Iban a convertirse En hijos de Dios Y mire lo que pasa aquí En el verso 12 Hechos capítulo 8 Versículo 12 Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino de Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres Y mujeres Note que precioso Dice aquí En el verso 12 Felipe Anunciaba Que el reino De los cielos Se había acercado La gente Creía Que el reino De los cielos Se había acercado Y les decía El reino De los cielos Se ha acercado Ahora Si tú crees En Cristo Que murió Y resucitó Por eso se habla Del nombre De Jesucristo Porque ya Cristo En persona No estaba con ellos Y hablaban Del nombre De Jesús Y dice Cuando ellos Creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio O las buenas Noticias Del reino De Dios Y que en el nombre De Jesucristo O por los méritos De Cristo Jesús Se podía entrar Al reino De Dios Dice Se bautizaban Hombres Y mujeres Quienes Se bautizaban Personas Que habían Creído Que Cristo Jesús Murió Y resucitó Estas personas Se bautizaban Oiga bien Como una señal De que ahora Venían A adherirse Venían A introducirse Venían Hacerse Parte Del reino De los cielos Esto no es Cualquier cosa Vamos a verlo Como una señal Como un testimonio De que ahora Pertenecemos Al reino De los cielos Déjeme decirle Bautizarse Para muchas personas Es muy difícil ¿Por qué razón? Porque Puede la persona Hablar del Evangelio Puede la persona Creer al Evangelio Puede la persona Leer la Biblia Y nadie Le va a notar Diferencia En su iglesia Hablando De la iglesia Tradicional Pero el día Que usted dice Me voy a bautizar Lo primero Que le dicen Entonces No has sido Bautizado Aquí te bautizaron Cuando eras niño Porque ahora Dicen Me voy a bautizar Vas a cambiar Tu religión Y ahí es donde Ya se detiene Ahí es donde Ya muchos No han querido Dar el paso Y déjeme decirle La palabra De Dios Claramente dice Lo primero Que leímos Marcos Capítulo Dieciséis Versículo Quince El Señor Les dijo A los discípulos Vayan Vayan Y prediquen Este evangelio A toda criatura Vayan Y háblenle El evangelio A toda criatura Cuando dice A toda criatura Es a todas Las personas Y cuando dice Háblenles El evangelio Es que hay que Hablarles Y hay que Explicarles Que Cristo Murió Y resucitó Y el que Tiene que Recibir El evangelio Es el que Ya entiende La palabra De Dios Por eso Si usted Me dice Hermano Rodríguez Perdóneme Yo creo En Cristo Pero ya fui Bautizado Cuando era Un bebito Pues yo le digo También Perdóneme Pero a usted Lo bautizaron Sin haber creído Usted Simplemente Lo Introdujeron En una religión No entró Al cristianismo Si ahora me está Escuchando Y ahora entiende La palabra De Dios Y no ha sido Bautizado No ha sido Bautizada Prepárese Porque lo voy A bautizar Prepárese Porque la voy A bautizar Porque si ahora Ya creyó Entonces Tiene que ser Bautizado Mire que preciosa Es la palabra De Dios Una vez más Hechos Capítulo 8 Versículo 12 Pero cuando Creyeron A Felipe Oiga Cuando creyeron Cuando creyeron En Cristo Pero cuando Creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Quiere decir Cuando creyeron A lo que Felipe Predicaba Que Cristo Jesús Había muerto Y había resucitado Entonces Se bautizaban Hombres y mujeres Más claro No puede estar Se predica El evangelio Y quien Recibe El evangelio Debe ser Bautizado Así Lo Mandó El señor Jesús Así lo Predicó El apóstol Pedro En hechos Capítulo 2 Del verso 36 Al 38 Así lo Va Predicando El diácono Felipe En Samaria Porque dice Hechos 8 12 Pero cuando Creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres y mujeres Se lo voy a leer Más claro El mismo Versículo 12 Pero cuando Creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Nos vamos Al final Se bautizaban Hombres y mujeres Podríamos verlo De esta manera Cuando Creyeron El evangelio Que les Predicaba Felipe Se bautizaron Hombres y mujeres Cuando Creyeron En Cristo Jesús Que murió Y resucitó Se bautizaron Hombres y mujeres Yo siento Que Dios Está hablando A muchos Corazones Y como le digo Usted puede Preguntar Pero si usted Hermano Rodríguez O usted Pastor Rodríguez O como usted Quiera Si usted Ha dicho Que Dios Le dijo Hijo Ya es tiempo Que se vayan Adentrando En el arca Que tiene que ver El bautismo Y yo le pregunto A usted Que tendrá Que ver El bautismo Si Dios Me dijo Ya es hora De adentrarse En el arca Y a la vez Me puso Una gran Preocupación En el corazón Que debo De hablarle A la gente Que ha creído En Cristo Que se bautice Que no se entretenga Que lo haga ya Déjame decirte En estos momentos A esa persona Se está haciendo No se está haciendo No se está haciendo noche En el tiempo De Dios Que tiene que ver El bautismo Algo tiene que ver El bautismo Por eso Dios Me está mandando A que le hable Del bautismo Y a que aquel Que no se ha bautizado Lo haga Inmediatamente Así de sencillo Entonces Vemos aquí Que es un mandamiento Del Señor El ser bautizados Simplemente Para todo aquel Que cree Si usted ha creído Que Cristo murió Y resucitó Tiene que ser bautizado Si usted no quiere Ser bautizado Es que no le interesa Dar testimonio Que Cristo Jesús Murió y resucitó Y que usted ha recibido Esa bendición Por la fe Así de sencillo De cierta manera Estamos negando Nuestra fe Hermano Rodríguez Pero porque estamos Negando nuestra fe Porque queremos Mantenernos ocultos Hay personas Que me están mirando En estos momentos Que están muy contentas Que tienen su Biblia Que hablan de Cristo Que dicen Cristo es mi Señor Ahora soy creyente Al Señor Pero a la misma vez Están avergonzándose De Cristo Porque no quieren Bautizarse Porque ahí Les van a descubrir Los amigos Los vecinos Los familiares Los compañeros De trabajo Porque va a tener Que decirles Saben que los invito A mi bautismo Me bautizo Este próximo Sábado Este próximo domingo Y ahí es donde Se va a armar El escándalo Y le tienen miedo Y el Señor dice El que se avergonzare De mi Yo me avergonzare Delante de mi Padre En aquel día Oiga esto está Tremendo Venga conmigo Y leamos Otra escritura más Y estamos en este día Con el tema Todo creyente Debe ser bautizado Estoy inquieto Estoy inquieto ¿Quién va a responder Al llamado Del Señor? ¿Quién me va a llamar Y me va a decir Hermano Rodríguez Dios me ha hablado En este día? ¿Quién va a tener La valentía De decir Dios me ha llamado? ¿Quién va a tener La valentía De salir De su escondite Y declarar Que ahora Le pertenece A Cristo? Alguien va a salir Hechos capítulo 18 Versículo 8 El Nuevo Testamento Está lleno De escrituras Que hablan Acerca De la necesidad De ser bautizado De la responsabilidad De ser bautizado De que debemos Ser bautizados Si ya hemos creído En Cristo Jesús Mira lo que dice Hechos capítulo 18 Versículo 8 Y le voy a leer Al final De la escritura Solamente Donde dice Y muchos De los corintios O mucha De la gente En la ciudad De Corinto Oyendo Oyendo el evangelio Oyendo que Cristo Murió y resucitó Creían Y eran bautizados Así dice La palabra de Dios Todos Los que En la ciudad De Corinto Escuchaban Que Cristo Murió y resucitó Y recibían Por la fe Aquello Eran bautizados Entonces Se cumple Lo que dijo El Señor En Marcos 16 15 Y 16 El Señor Les dijo A los discípulos Vayan Por todo el mundo Y prediquen Este evangelio A toda criatura Verso 16 El que creyere Que sea bautizado Así dice La palabra de Dios Y así Sucede acá En la ciudad De Corinto Lo primero Había sucedido Allá En Jerusalén El Señor En Jerusalén Les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen Este evangelio A toda criatura El que crea Lo bautizan Y acá llega El evangelio Por medio del apóstol Pablo A la ciudad De Corinto Y dice así Y muchos De los corintios Oyendo Creían Mire que tremendo Oían De Cristo Que murió Y resucitó Y creían Ponían su confianza En aquello Recibían Por la fe El sacrificio Y creían Que Cristo Resucitó Y dice Y eran Bautizados No solamente Creían Que Cristo Murió Y resucitó No solamente Creían Al evangelio Sino también Eran Bautizados Entonces Mi hermano Mi hermana Si usted Es una persona Que ha creído En Cristo Pero no se ha Bautizado Usted está Recibiendo Testimonios De miles Y miles De personas Testimonios Registrados En la Biblia Que apenas Creían En Cristo Y eran Bautizados Y si usted De pronto Dice Bueno Yo he creído En Cristo Pero Pues yo no siento Bautizarme Es que no es Asunto De que usted Sienta Es asunto De que usted Obedezca Porque así Dice la palabra De Dios La palabra De Dios Simplemente Nos muestra Que Cristo Dijo Predique en el Evangelio Al que crea Me lo bautizan Y venían Los discípulos Del Señor Predicando el Evangelio Y al que creían Lo bautizaban Ya si usted Dice Bueno Yo no siento Yo no lo voy a hacer Es asunto Muy particular Cristo dijo Cristo dijo En aquel día Yo no lo juzgaré La palabra Que les he hablado Ella les juzgará Mire que dice La palabra De Dios Posiblemente Usted diga Pero Eso que dice La Biblia Lo dijo Para Los judíos En aquel tiempo No hermano No hermana Le acabo De leer En estos momentos Lo que habla La palabra De Dios En Hechos Capítulo Dieciocho Versículo Ocho Cuando Habla De la iglesia En Corinto La iglesia En Corinto Era formada De gente Que no era Judía Y se les dijo Lo mismo Que se les dijo A los judíos Allá en Hechos Capítulo Dos Versículos Treinta y seis Al treinta y ocho Que ya leímos Pero para que le quede Más claro Venga Y descubramos Por medio De la palabra De Dios Lo que le sucedió A un centurión Romano Que era un centurión Un centurión Era un Militar Que estaba a cargo De cien soldados Una centuria Era un centurión Este hombre Era romano Completamente Era gentil Como lo conocemos En los medios Cristianos Su familia Eran también Romanos Eran gentiles Y Dios Por medio Del apóstol Pedro Les trae el mensaje Y mira lo que dice Aquí En Hechos Capítulo Diez Versículo Treinta y nueve En adelante El apóstol Pedro Está predicando De Cristo Que murió Y resucitó Y dice el apóstol Pedro Hablando De él Y de todos Los apóstoles De todos Los que predicaban El evangelio Y nosotros Somos Testigos De todas Estas cosas Que Jesús Hizo en la tierra De Judea Y en Jerusalén Note aquí Aquí empieza el testimonio De que a Cristo Lo entregó Dios Para el perdón De los pecados De los hombres Dice A quien mataron Nosotros somos Testigos De todas las cosas Que Jesús Ahí está De quien hablan Hizo en la tierra De Judea Y en Jerusalén Note A quienes mataron Colgándole En un madero Habla de Cristo Que murió Verso 10 A este levantó Dios Al tercer día Habla de la resurrección E hizo que se manifestase Que se apareciera Verso 41 No a todo el pueblo Sino a los testigos Que Dios había ordenado De antemano A nosotros Que comimos Y bebimos con el Después que resucitó De los muertos Verso 42 Y nos mandó Aquí va el punto Y nos mandó Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que el es El que Dios Ha puesto Por juez De vivos Y muertos Que está diciendo ahí Dice Cristo Jesús Murió y resucitó Y nosotros Damos testimonio De todos los milagros Que hizo Damos testimonio Que no solamente Murió Sino también Resucitó Porque se nos Presentó a nosotros Vivo Después de haber Resucitado Y dice Y En el verso 42 Y nos Mandó Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que el es El que Dios Ha puesto Por juez De vivos Y muertos Aquí les estaba Diciendo Somos testigos Que Cristo Hizo muchos Milagros Somos testigos Que aquel Cristo Que hizo muchos Milagros Murió en la cruz Pero también Somos testigos Que ese Cristo Que murió en la cruz También Resucitó De los muertos Y somos testigos Dios nos ha Mandado Que les digamos Que ese Jesús Que murió en la cruz Pero que resucitó De entre los muertos Va a ser el juez De cada uno Mire que tremendo Entonces Por eso es Que la gente Al recibir La palabra Dios Hacía la obra En sus corazones Inmediatamente Se adherían Se unían A los demás Que habían creído En Cristo Y dice aquí En el verso Cuarenta y dos Él nos mandó Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que él es El que Dios Ha puesto Por juez De vivos Y muertos Verso cuarenta y tres Mire que maravilla Mire como habla Aquí la palabra De Dios Verso cuarenta y tres De este Dan testimonio Todos los profetas Que todos Los que en él Creyeren Recibirán Perdón de pecados Por su nombre Que está diciendo El apóstol Pedro En el antiguo Testamento Los profetas De Dios Anunciaron La venida De este Varón de Jesús Que moriría Y que todos Los que creyeran En su muerte Y resurrección Todos Los que recibieran Por la fe El sacrificio Y creyeran En la resurrección Recibirían Perdón de pecados Verso cuarenta y cuatro Mientras aún Hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que oían El discurso Y los fieles De la circuncisión O los judíos Que estaban ahí Dice Se quedaron Atónitos Se quedaron Sorprendidos Perplejos De que también Sobre los gentiles Se derramase El Espíritu Santo Porque los oían Hablar en lenguas Y que magnificaban A Dios Oiga esto Verso cuarenta y siete Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso Alguno impedir El agua Para que no sean Bautizados Estos que han recibido El Espíritu Santo También como nosotros Verso cuarenta y ocho Y mandó Bautizarles En el nombre Del Señor Jesús ¿Qué encontramos aquí? Encontramos Que los que no eran Judíos Como Cornelio Y su familia Eran romanos Cien por ciento Romanos Aquí Dios Manda al apóstol Pedro Ya cuando usted Tenga tiempo Lea todo el capítulo Diez Dios manda Al apóstol Pedro A la casa De Cornelio El centurión Romano Y ahí cuando Llega Pedro Comienza A predicarles Que Cristo Murió Y resucitó Aquella gente Cree En Cristo Que murió Y resucitó Y reciben Una bendición Gloriosa De parte de Dios Y al final Vemos Que dice Verso cuarenta y ocho Y Pedro Mandó Bautizarles En otras palabras Creyeron Por lo que les Predicó Pedro En que Cristo Murió Y resucitó E inmediatamente Perfectamente Luego te voy a leer La escritura Que me dio El Señor Porque quiero Hacerlo En un mensaje Específico En lo que Dios Me dijo Y en las escrituras Que me dio Pero me dijo Ya es tiempo Ya es tiempo De irse adentrando En el arca Y a la vez Me puso Una gran Preocupación Por Predicarles Por hablarles A todos aquellos Sobre los cuales Tengo responsabilidad Y tengo responsabilidad Sobre todos aquellos Que me escuchan A través de la radio En Centroamérica Tengo responsabilidad Sobre todos aquellos Que me miran A través de Majestad Televisión En diez canales De televisión Acá en Estados Unidos Y tengo responsabilidad Sobre todos aquellos Que me miran Y me escuchan A través de Facebook Y Youtube Y por todos los medios Donde alguien Se conecte Con nuestra página Y escuche Nuestro mensaje Así es que Mi hermano Mi hermana Esto está Interesante Está hermoso No hay duda Es la palabra de Dios La que está resplandeciendo En estos momentos Es la palabra de Dios La que está hablándote La que te está Gritando en este momento Le voy a leer Una escritura más Y ahí vamos a terminar Hay muchas más todavía Pero solamente Le voy a leer Esta otra que está En Hechos capítulo 16 Versículos 14 y 15 Y dice así La palabra de Dios Hechos capítulo 16 Versículos 14 y 15 Una de ellas Habla de varias mujeres Que estaban por ahí En algún lugar Una de ellas Era Lidia De la ciudad De Teatira Una comerciante De tela Púrpura Muy costosa Quien adoraba A Dios Mientras Nos escuchaba El Señor Abrió su corazón Y ella aceptó Lo que Pablo decía Verso 15 Fue bautizada Junto con otros Miembros De su casa ¿Qué le parece? La Biblia Enfatiza En una mujer Que debe de haber sido Una mujer Muy carcimática Una mujer Muy conocida Una mujer Que llamaba La atención Por ahí En los alrededores Por eso la menciona Y dice Que esta mujer Estuvo atenta Oyendo Lo que Pablo Estaba predicando Y cuando ella Creyó Dice Inmediatamente Ella fue bautizada Y se bautizaron Algunos miembros Más De su familia Que preciosa Es la palabra De Dios Y es más Porque no le doy Otras dos escrituras Más Al fin que Unos minutitos Más No importa Dice así En Hechos Capítulo 16 Versículos 29 Al 31 Ponga atención En esta ocasión El apóstol Pablo Y Silas O Silvano Estaban En una cárcel Estando en la cárcel Dice la Biblia Ya usted lo verá Con más calma Estando ellos Golpeados Adoloridos Y encarcelados Empezaron A entonar Himnos Cantos Para el Señor Y el Señor Se agradó Tanto De aquellos Cantos Que hizo Que la cárcel Temblara Y las puertas De la cárcel Se abrieran Cuando las puertas De la cárcel Se abrieron Después de aquel Terremoto Se viene el carcelero Preocupado Porque vio Las puertas De la cárcel Abiertas Y el pensó Que ya los presos Se habían ido De pronto Asustado Porque era Como que lo Iban a matar Por haber Descuidado Que se fueran Los presos Cuando Él se dio Cuenta Allá estaban Pedro y Silas Pedro y Silvano Ahí donde Los había dejado Y aquel hombre Verdad Quería suicidarse Porque dijo Como ya no van A encontrar Los presos Me van a matar Mejor me suicido Yo Se iba a matar El mismo Cuando el apóstol Pedro Cuando el apóstol Pablo le dice Ey No te suicides No te mates Aquí estamos No nos hemos ido Y entonces Él Se gozó Y a la vez Dijo Estos hombres Están algo De parte de Dios Y les dijo Que debo de hacer Para ser cristiano Que debo de hacer Para ser como ustedes Que debo de hacer Para formar Parte De Ese pueblo Al cual Ustedes están Unidos Y mire lo que dice aquí Verso 29 Hechos 16 29 El carcelero Pidió una luz Y corrió al calabozo Y cayó temblando Ante Pablo y Silas Después Los sacó Y les preguntó Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Ellos le contestaron Creen en el Señor Jesús Y serás salvo Y dice Junto con él Todos los de su casa Creen en el Señor Jesús Y serás salvo Junto con todos los de tu casa Una vez más Le dijeron Creen en el Señor Jesús Y serás salvo Junto con todos los de tu casa Verso 32 Miren que precioso Estamos hablando De Hechos capítulo 16 Versículo 32 Le estoy leyendo En la Biblia Nueva traducción Viviente Por si de pronto Usted no ve Que sean las mismas palabras En el verso En el verso 32 Dice Y le presentaron La palabra del Señor Oiga Y le presentaron La palabra del Señor Tanto a él Como a todos Los que vivían En su casa Verso 33 Y aún a esa hora De la noche El carcelero Los atendió Y les lavó Las heridas Y dice Enseguida Ellos Lo bautizaron A él Y a todos Los de su casa Enseguida Enseguida Bautizaron Los apóstoles Al carcelero Con todos Los de su casa Que también habían creído Con todos Sus familiares Que también Creyeron Hermanos Hermanas Ahí me voy a detener Estoy cumpliendo Con lo que el Señor Me dijo En otras palabras El Señor Me puso En el corazón La preocupación Por anunciar Que los que han creído En Cristo Y no se han bautizado Lo hagan ya Yo ya hice mi parte Y si alguien Dios le habló Que se ha bautizado Hermano Hermana No se detenga Sea obediente Lo hagan ya Mi cero Y si alguien Que se ha bautizado